Música Yo venía a ver si de la gobernación nos pueden mandar una partida para reactivar la escuela. Música Yo no me quiero meter más en problemas. Esa gente todavía anda por ahí. Si sabes que vamos a abrir la escuela otra vez. Mándalos pelados. No sé. La cosa está dura. Nos va a tocar aprender a convivir. Vine a invitar a tus pelados a la escuela. Lo que pasa es que no quiero que le llenes la cabeza a los pelados con tus vainas. No sé. 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 Gracias.